Jaime fue el, yo diría que fue el mentor de la Constitución del 80, él, por ejemplo, él ideó a los senadores designados, que fue un acierto, fue un acierto, los senadores designados fueron un acierto en el sentido de que cuando entramos nosotros al Senado, nosotros teníamos mayoría en el Senado sin los senadores designados, pero con los senadores designados el gobierno militar hacía mayoría y eso nos obligó a nosotros a buscar consensos, a buscar acuerdos para hacer una transición tranquila y limpia. En política hay dos caminos, o buscas el consenso o vas a las armas. Los consensos podrán ser cuestionados, pero los consensos permitieron hacer una transición tranquila y una transición en que el pueblo ya no tuvo que soportar dolores que al final el que tiene que soportar es el pueblo. Entonces, yo le agradezco a Jaime Guzmán, por ejemplo, que haya creado esa, yo creo que él la creó, esa institución de los senadores designados. ¿Por qué? En primer lugar, los militares, es muy fácil trabajar con ellos hasta que dan un golpe de Estado. Es decir, cuando dan un golpe de Estado no se puede trabajar con ellos. Porque los militares nunca deben estar en política, porque la política es la búsqueda del consenso, del entendimiento, del acuerdo. Entonces hay adversarios políticos, y esto no lo inventé yo. Sin embargo, la guerra, que es para la cual están preparados los militares, no es una actividad de consenso y de búsqueda de acuerdos, ahí no hay adversario, hay enemigo, al enemigo hay que destruir, al enemigo hay que matarlo, porque usted no puede ir a dialogar. Eso lo hacía un cómico nada más, pare la guerra, hablemos y después siga la guerra. Entonces, por eso que un politólogo boliviano dijo, los militares nunca deben estar en el poder, por esto que acabo de decir, y por otra cosa dijo, porque como buenos militares siempre buscan tomar por el atajo y cuando toman por el atajo dejan un relleno de sangre. Ahora, las razones por las cuales los militares toman el poder aquí o en Siria o en Afganistán, eso es otra cosa, pero teóricamente y globalmente el tema es ese. Los militares, y por qué digo esto, porque nosotros trabajamos muy bien con los militares en el Senado, en el Senado trabajamos muy bien y con ellos buscamos los entendimientos, los acuerdos, no resisten ningún análisis. Cuando estamos en democracia hay instituciones, hay instituciones. Ricardo dijo, dejemos que funcionen las instituciones, dijo, porque la democracia funciona cuando hay instituciones sólidas. Si no hay instituciones sólidas no hay democracia. Si nosotros estamos en un gobierno como el que teníamos cuando yo era senador y nosotros decimos, mire, aquí el binominal es horroroso y los senadores del Senado también, pero sucede que para cambiar eso hay que tener los votos en el Senado y en la Cámara de Diputados y si no dar un golpe de Estado de nuevo. Entonces cuesta mucho cuando se está en democracia hacer las cosas, cuesta mucho, muchísimo. Y nosotros hasta hoy no hemos podido cambiar el binominal y afortunadamente la institución de los senadores designados desapareció limpiamente. Entonces, claro, teníamos que tomar acuerdos, pero uno llega a acuerdos cuando nadie le impone nada al otro. Si yo te impongo algo, no hay acuerdos. Entonces, por eso es que no todas las cosas se pudieron hacer.